As-salamu alaykum, paz y bendiciones mis hermosuras hermosas, espero que estén muy contentas, que Allah me las bendiga con salud y el tema del día de hoy es, los musulmanes se quieren cazar, oh si que los musulmanes buscan matrimonio y vamos a dar una vueltecita por aquí y para las que no me conocen mi nombre es Ikra, yo soy musulmana, una musulmana conversa latina como todos ustedes y pues voy saliendo al parque mientras platicamos de Islam, desde hace algunos años que estudio la religión del Islam y platico con ustedes mientras salimos a ver la naturaleza y las cosas hermosas que Allah, Dios Todopoderoso nos ha regalado para poder mirar y disfrutar y este consejo que les quiero dar es muy importante mis niñas hermosas la mayor parte de ustedes me siguen ya sea porque están aprendiendo la religión, que por cierto les recomiendo mi blog lo estoy reorganizando y puse el curso gratis completo de cómo aprender a rezar miren, se acuerdan cuando los bichitos estaban chiquitos, ya crecieron todos, o sea ya se ven todos iguales todavía estos son como los adolescentes, pero ya los vieron, o sea ya se ven igual que todos los grandes bueno, en fin, continuemos, bueno entonces ahí en mi blog ikraland.com ya la cambié mi blog a un sitio que sea más fácil de recordar y todavía lo estoy reorganizando, entonces si de pronto entran y ven que las cosas están diferentes, así es me cuesta mucho trabajo, pero bueno ya tenemos el curso para aprender a rezar, les acabo de publicar el libro en Amazon por si lo quieren comprar impreso y si no lo pueden descargar en PDF o así gratis en PDF o lo pueden ver gratis en mi blog, claro que sí y si lo quieren comprar impreso para que les llegue la copia también la pueden comprar en Amazon en fin, para que aprendan a rezar también les puse el matrimonio en el Islam con todo lo que necesitan saber antes de casarse con un musulmán sus derechos y obligaciones como esposas ya sean musulmanas o no musulmanas, entonces no olviden visitar mi blog ikraland.com y este es el consejo importante que les quiero dejar el día de hoy, es que los hombres musulmanes buscan matrimonio o sea, así como suena, es que en realidad pareciera algo que es muy obvio, pero no lo es porque en América Latina y en Occidente en general, o sea, es algo que si tú te fijas en la televisión, en el Netflix aquí y allá, o sea, normalmente tú vas a ver que en Occidente se considera el matrimonio ¿ya vieron? encontré unas plantitas bueno, en Occidente se considera el matrimonio como si fuera un castigo, como si fuera una prisión como si fuera algo que sucede abruptamente, o algo que sucede como a fuerzas como que los hombres quieren evitarlo a toda costa, ¿saben? es así como, oh por Dios, la soltería es lo mejor del mundo y es algo que motivan mucho a la gente, así como quedarse solteros, disfrutar, salir de fiesta, beber alcohol es como lo último y más alcanzable en la vida, así como lo bueno es como, eso es algo bueno por hacer o sea, estar soltero, no casarse y disfrutar de la vida o sea, se considera que esa es una forma de disfrutar de la vida y en el Islam es diferente nuestro profeta Mohammed la pasa con él se casó, su primera esposa fue Hashrat Hadiyah y estuvo casado con ella solamente y hasta que ella falleció, fue entonces que él se casó con varias mujeres el matrimonio es parte de la religión del Islam entonces los musulmanes, ya sea que sean conversos musulmanes o sea, nuevos musulmanes viejos musulmanes, jóvenes musulmanes los musulmanes de derecha, izquierda, latinos y no latinos árabes y no árabes hindus, pakistanis, bangladechis africanos, afganos de todas partes del mundo y fíjense, somos casi dos mil millones casi dos mil millones de musulmanes los musulmanes buscan casarse entonces, si tú como mujer buscas matrimonio ya sea que seas musulmana o no musulmán o no musulmana te puedes casar con un musulmán y de verdad hay millones o sea, millones de verdad millones, hay millones de musulmanes en el planeta que están buscando una esposa no hay por qué desesperarse el punto aquí es no se desesperen o sea, no piensen uy, están pasando los patitos escuché hasta las alas pasaron justo encima de mí bueno, alhamdulillahirrabbilalamin alabado sea Dios Señor del Universo el punto aquí, mis niñas hermosas es que no se desesperen por favor no se desesperen no acepten no acepten a un hombre que las trate mal no acepten a un hombre sea de donde sea de cualquier parte del planeta sin importar qué idioma hable o qué religión profese no acepten a un hombre que las trate mal busquen a un buen hombre para casarse y no se desesperen si hacemos fíjense lo que debemos de hacer todas nosotras como musulmanas es tomar a Dios Allah Dios Todopoderoso nuestro Creador como centro de nuestro mundo y alrededor de Dios es que debe ir todo o sea, si un trabajo me lo ofrecen a cambio del pecado si yo pongo Allah Dios Todopoderoso mi Creador como centro de mi mundo voy a decir no voy a tomar este trabajo por Allah por amor a Dios porque no quiero pecar porque tengo temor de Dios porque tengo conciencia porque sé que Dios me está viendo lo mismo voy a pensar con un hombre porque me voy a casar con un hombre no musulmán si eso va en contra de las leyes de Allah porque Allah Dios Todopoderoso mi Creador ha buscado protegernos a través de sus leyes divinas no es un castigo y una opresión a la cual debamos someternos es algo que es bueno para nosotras entonces cuando yo acepto las leyes de Dios cuando yo pongo a Dios primero y a todo lo demás después las cosas se van a ir dando de forma natural y maravillosa si nosotras ponemos nuestro amor a Dios primero vamos también a entender que Dios Allah Dios Todopoderoso nos ama y entonces vamos a también buscar a alguien que nos ame y que nos acerque más a Dios Allah a nuestro Creador es importante mis niñas hermosas que no tomemos decisiones por desesperación es que yo ya me quiero casar ya ahorita ya ayer quiero estar casada tener hijos todo lo quiero ya cuando tenemos esa actitud las cosas no nos salen bien porque entonces estamos poniendo como centro de nuestra vida nuestros deseos y eso lo que va a provocar va a ser muchísima frustración porque yo quiero 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 pero en realidad la vida no es lo que queramos la vida no es lo que queramos en general esta vida es una prueba que Allah nuestro Creador ha puesto para nosotras para probarnos para ver si realmente creemos en Dios si vamos a poner a Dios primero o si vamos a poner nuestros deseos egoístas porque así es como seres humanos tenemos muchos deseos egoístas y pareciera que nunca se satisfacen así es como vemos a gente rica y poderosa influyente que está infeliz o que está deprimida o que comete suicidio porque siente que no tiene lo suficiente aunque lo tiene absolutamente todo así nosotras tenemos que pensar en eso tal vez lo único que me falta en mi vida para ser feliz es un esposo y entonces si pongo eso mi deseo como centro de mi vida lo más probable es que miren un pajarito un pajarito esos rojitos que ya se fue me encantan esos pájaros los ojos por eso siempre que salgo siempre ando en búsqueda de esos pájaros rojitos bueno entonces mis hermosuras hermosas tenemos que poner a Dios como centro de nuestra vida como centro de todo y alrededor de eso lo demás entonces voy a buscar un hombre que me acerque a Dios voy a buscar un hombre que me dé los derechos que Allah Dios Todopoderoso mi creador me ha dado voy a poner como centro de mi vida mi religión mi amor por Dios mi relación con Dios y entonces voy a confiar en que Dios Allah mi creador el Todopoderoso creador de todo lo que existe es quien me va a dar a un buen esposo y no es o sea no es que ya con este ya me caí y ya ya o sea ya no hay de otra no hay otra opción este es el único no hay millones literalmente hay millones de hombres allá afuera no se desesperen los musulmanes están buscando con quien casarse ellos si tienen como parte de su cultura y de su religión el matrimonio entonces mis niñas hermosas por favor no se desesperen o sea tomen esto en cuenta de verdad como uno de mis consejos más importantes y quizás el consejo el último consejo tal vez el más importante que les vaya a dar en general en la vida misma tengan confianza en Dios tengan confianza en Allah en nuestro creador tengan confianza en el amor que Allah Dios Todopoderoso tiene por ti siente ese amor que Allah te da todos los días todos los días Allah nuestro creador nos da tantas cosas nos da la oportunidad de vivir de respirar de tener internet nos da nuestros ojos para mirar nuestros oídos para escuchar estamos tan enormemente bendecidas no pienses que Allah te va a dejar así sin marido sin familia solo ten confianza en Allah ten confianza en Dios y las cosas van a salir bien vale las cosas van a salir bien entonces solo confía en Dios y no te desesperes no tomes decisiones por desesperación y no pongas tus deseos no pongamos todas nosotras nuestros deseos por encima de Dios de Allah vamos a poner primero a Dios segundo a Dios tercero a Dios y bueno entendamos que todo esto es tan importante o sea que si ponemos primero a Dios las cosas van a salir bien ese es mi consejo no tomen decisiones por desesperación los musulmanes están buscando con quien casarse no hay por qué elegir mal elijan bien hay millones de peces en el mar no se desesperen tengan paciencia confíen en Allah y sepan que antes o después van a conseguir un buen marido es mejor esperar y tener un marido bueno confiar en Allah confiar en Dios y que las cosas no salgan bien ese es mi consejini del día de hoy espero que les ayude que les sirva que Allah Dios Todopoderoso me las bendiga mucho recuerden que las quiero mucho y nos vemos inshallah en el próximo video assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paz las bendiciones y la misericordia de Allah de Dios Todopoderoso sea con todas ustedes y la misericordia